Las mujeres cobran 5.071 euros menos al año que los hombres por el mismo trabajo, una diferencia de un 21,43%. Brecha salarial que rompe el principio de transparencia retributiva y que visibiliza una discriminación injusta que con la llegada de la pandemia no ha frenado sino que ha ido a más. Si además añadimos una perspectiva interseccional, veremos que factores como la discapacidad o la nacionalidad aumentan la discriminación hacia las mujeres. Por ejemplo, en la región de Murcia, las trabajadoras extranjeras ganan un 31% menos que las trabajadoras murcianas. Los sindicatos ponen hoy de manifiesto las cifras que reflejan estas diferencias salariales. Comisiones Obreras destaca que el salario de las mujeres debería incrementarse un 27% para acabar con la brecha salarial media en España, una cifra que por franjas de edad se incrementa conforme aumenta la edad de las mujeres, supera el 30 a partir de los 50 años. La contratación a tipo parcial es otro de los efectos negativos hacia las mujeres porque se sitúa hasta los 25 años y en otra franja que es fundamental, que es entre los 35 y los 44 años, que coincide con la maternidad y lo que obliga es la vuelta al hogar de mujeres en una edad en las cuales están haciendo su máximo desarrollo profesional. Además, por ocupaciones, la brecha salarial supera el 40% en el caso de los trabajos menos cualificados, unas cifras que a la vista de la tendencia mostrada por el mercado laboral afectado por la pandemia nos llevará a conmemorar el año que viene de nuevo, como cada 22 de febrero, este Día de la Igualdad Salarial.